¿Ven? Sí, po. Una linda cárcel con vista al metro. Bueno, si es que te toca... con ventana. ¿Y este? Parece un fiambre con orejas. ¿Hasta qué hora nos van a tener acá? ¿Losas señora? Ya, pues. Miren cómo me lo tiene. ¿Qué hay? ¿Es este en un restaurante? Abre cuando le hable. ¿Ya ves que ahora, doña? ¿Qué estáis haciendo acá? Dime, vamos a hacer el papeteo como te quise un buen rato. ¿Rocas? ¿Rocas? ¿Necesitamos alguien para procesar? ¿Recuerdan que sin ruedas no hay metas, sin metas, no hay paspas, sin paspas, no hay año nuevo? ¿Ustedes entienden o no? ¡Llámaros! Eh... Olea, andan a buscarme a Matamoros que me dejen a la señora. ¿A la hija de la que es jugada? La misma. Señora, no estamos yéndonos por el alambre. ¿Por qué no nos dejáis en la mano? Ah, qué culo, mi hijita. Pero le damos comida a la gente que se bañe, no a la gente que mata a su propia gente, a su sangre. Yo no lo mataba nada. Ya, empecemos. Bueno, buenas tardes. Vamos, serán, o bien, carácter. ¡Cállese! Y escucha, hablando así de flate, me verá más la luz del día, me dejará de estar mal. A ver si la basta más y cualquier estupidez que ya consumió la hace decir, ¿Quién lo está matando? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? Bueno. Sí, escucha. ¿Qué tiene que decir? Yo, 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 yo... Algo, porque hay una furtura interesante. Ah, de apellismo. Ya, 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 ya. ¡Hable, ya, hable, hable! Ya, cállese todo. Ah, hermoso y maldito silencio. Bueno, sean bienvenidos todos al sistema judicial chileno, que supongo que todos conocen. No, ¿cierto? Obviamente. Que su mamá lo dejó botado por ir a consumir pasta base con su hermano. Y no me admire así, señor ruquera. Que mirándome así no va a salir de este caso el chulo. Así que mejor poquería. ¿Qué? 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 El tiempo es oro acá. ¿Pero por qué yo, yo, yo? ¡Uy! Si no acaba el tiempo, necesito saber quién. ¿Quién lo está matando? ¡Ah! Es que... ¡Ya conteste! No, yo, no, 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 no. ¿Sabes, señor? Tendremos cursos de Felicia en torno, pero no leemos la mente. ¿Sabes qué? Última oportunidad. Pero es que yo, yo... Elija. ¿Esto? Hola. Es que, es que yo, yo... No lo sé. No lo sé. Simplemente no lo sé. Aménáceme. Aménáceme con lo que sea. Total, no tengo ni idea. Te llevan por décima vez que me van a mandar al cenave. Total, corté a una talla. Un hoyo donde van a caer todos los niños pagando los pecados de sus padres. Una mamá que cayó en la pasta, una mamá que vendía pasta para darle comer a sus hijos, o dos mamás que se perdiaron en ella. Y esos monstruos, ¿quién los cría? ¿Acaso usted lo hace? ¿El Estado lo hace? ¿Y a quién cría todos esos monstruos que se forman ahí adentro? Que ni con cien, ni con mil cenaves, ni con toda la plata del supermercado, ni con toda la plata del atletor, van a poder juntar los pedazos de nuestro oscuro y roto corazón. ¿Qué? ¿Me te pierdas? Entierro. Ya, y vamos con el otro. ¿Qué otro? A ver, ¿qué otro? A ver, cállese, cállese, mi chita, y escuchen a vos. Y si no, la mandamos de nuevo a San Joaquín, una hermosa casa de cinco estrellas donde va el Pancho Saavedra, Leopatil, el Papa, y todos los monstruos. Es un monstruo que dice acá, ¿eh? ¿Entiendes? Ya, mi niñita, mire estas fotos y darnos quiénes son. Ayúdanos a ayudarte. ¿Y qué? ¿Y cuántas veces me han dicho eso? ¿Cuántas veces me han dicho ese tío que yo? Una cama con camotera de patá, cachamales, combo. Un desayuno mascando rabia y tragándome mi propia sangre. ¿Puede usted entenderme? ¿Puede entender que lo que ya hacen es nada menos, sino el infierno en la tierra? De un estado que no le importan a sus cabros chicos. Y mire si son pobres. ¿Y a dónde? ¿A dónde van a ir a parar nuestras lágrimas? Si quiere ayudar, ayuda a los locos que deambulan por las calles solamente con su par de tías, con el arma rota. Esos somos, y sí señora, esos somos, cochinería, pastabase, neopren. Pero, ¿sabes? Somos odios. Mucho, mucho odio. Me van a tener que hacer la ciudad ceniza antes de hacernos desaparecer. Ya, y ¿usted cree que nací ayer? Digamos. Ya, puñita, acá luego aumenta, volante, maneta, Capitán América o Iron Man. El cename o la cárcel. ¿Qué me dice? 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 Escúchame, lo explica a la caña. Esto no es, no está enfermo, él no se va a morir. Él tiene pastabase en su cuerpo. ¿Entienden? Esto no es fiel, esto es basta, 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 esto es una mierda que hicieron ustedes para sentirse bien. Y nadie los riesgó a consumir esto. Ustedes mismos se metieron en esto. Así que no me vengan con cuentos de que ahora son las víctimas del gobierno. Ya. Bueno, ¿y qué juega a mirar ustedes? ¿Ah? ¿Por qué mirar como si tuviera el ebre a ser un perro con tiña? ¿Acabo de mirar a la gente que nos hace limpiar la venta del auto? ¿Sí, po? ¿Así que mirar a la gente que les pide plata en el mes de que se anda pillando las chauchas para moverse un pedazo de pan? ¿Por qué es un pop de, po? Feo, repulsivo, y somos negros, picantes, madridas de una sociedad que no nos necesitan. ¿Por qué somos, po? Un clip, una shi, un archivador, una colchueco, una manzana podrida, la hueá que sea, pero somos plagas. ¿Y qué vais a hacer, po? ¿Darme una gama y olvidarte que seguimos existiendo? Pero tengo noticia. Aquí tengo un huevo frito. ¡Pau! Tengo un huevo frito para... ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Me páname! ¡Vengan! ¡Uy! Ya, papá acá va a ir con seis meses. Vengan a limpiar. Y está la pega al detective. De la detective, en tal hora y hora es el sexto piso de un edificio DNF. Construido por el peor roster con el contrato más barato. Y no hay nada de alerta máxima ni 1, 3, 3, hidromáscula la realidad. Aquí no está el pobre tío Emilio con puros delincuentes de cartón Aquí no hay nadie con capas, nadie con escudos Nadie esperando una guerra querida Porque esa guerra la ganarán Porque todos esos soldados van a perder las baterías Solo cuando tengan el sartén por el mango Y esta es la pega, esta es la pega real Que les debemos pensar horas transcribiendo, buscando testigos Sacando algo de los que caen con solo ver las placas Esta es la pega Hacer el camino para las detenciones espectaculares Los pedidos de impulso y campaña de reelección De tipos que no les importan los pendejos Que estamos investigando Y esta es la pega, hacer el camino para otros Para la gloria de otros Perdiéndonos en la máquina, perdiendo nosotros mismos Viendo caras, viendo casos, viendo experiencias Viendo la vida después de hacer esto Como un poquito de experiencias Casos sobre más casos que algún día se perderán Como botas de lluvia en un ozano burocrático Ya, terminamos el requisito No tenemos nada Y hemos perdido todo el día Yo tengo hijos, tengo una carrera y una meta para procesar Entienden lo que es eso Aún se puede hacer algo Porque yo tengo harta pega Y no tengo solo este caso Tengo este Mira, acá Este Tengo este otro Y esto Y tengo, ¿saben qué? Dos dos más Así que mejor acuérdense, ya ¿Usted tiene más pega que pro mi jefe? Bueno, sí Sí, es que es todo un chiste Acaso Me veo como payaso Ya, muérdense Ya, ya ¿Dónde está Matamoros con la vieja chica? Ya, Matamoros Tráeme a la vieja chica Ya, siéntamela Ya, siéntamela Ya, aquí se queda Senta y le se pone ¡Oye, bien feo! Toma Matamoros Tráiganme una copana de seis litros Y no vuelva hasta que me la pille Y nos trae el vuelto Si no la mandamos mal, digamos De nuevo Ya Hola, ¿no? ¿Vos visto antes? No, yo soy señora Su señoría Cierrese bien, señora Ya ¿Dejemos algo en claro, señora María? Doña María Me parece curioso que usted Era respetable y conocía a Doña María Usted que salió a los lugares que hablan Me parece curioso que se llame Sonia de Gasfili Constantina Siderobro Pérez Sí Míralo que vengo acá Doña So Señora So Madame Ma Doña Ma Señora María Doña María Y en Valparaíso Ángela David Antonio de Noli ¿Quiere que sirva? ¿Quiere que pare? Bueno, no hay respuesta Se me siento bien, señora Así que con atención Mira lo que tengo acá Posesión Posesión Microtráfico Receptación Homicidio Posesión Homicidio Homicidio Posesión Me parece que tú Me ayudó al último tiempo Oiga Yo solo vendo flores Ando por ahí Me gano O sea Me gano su doctor El 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 Señor no sabe Que nadie le cree Ya Déjeme seguir Miren que más tengo por acá Jugada con con ¿Le suena? Sí Porque lo que tenemos acá Es una causa abierta Por trata de personas Trata de personas Parece por su cara Por su olor Que hoy ya se está Ablandando ¿Sabe qué? Me parece bastante curioso Que usted Gente charachera Van a batir en la talla Se den lujo Se ve en la televisión Abierta Con tantas causas abiertas Tantas causas de sentimán ¿Sabe qué? Esto es como para escribir Una novela Como para ser una obra De teatro En un colegio Con el mejor público Que se pueda esperar ¡Bravo! ¿Sabe qué? Por gente como usted Los políticos Son elegidos Por el cuentito La puerta giratoria Pero le diré algo Dile señora Se la vamos a hacer corta O nos da El nombre que avisamos Que no vuelva De la luz del sol ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? La única forma De que usted Siga en la calle Vendiendo flores Es que trabaje Por otra fiscal O con otra fuerza Ya No sé ¿Por qué no se vea De la luz? Porque no se vea De la luz Se va a un sacado Con el contrato Y no voy ¿Qué es lo que yo? Pero al primer No Que estaría Caputo El rato saltaba Y usted vuelve a San Joaquín Donde seguro Le van a recibir Con los brazos abiertos Porque con el público Que usted tiene Tuvo que de la casa Acabar de una amiga O algún familiar O algún vecino Así Mejor copería ¿Entiendes? Bien Mejor copería Pues no creo Que tenga un mejor trato Pues si un buen trato Vemos ya ver A fijar corriente O a la edad del carácter Y está muy Pero muy enojada Señora Para que revisemos Un trato Que pueda pasar En la paciencia Bien larga En la sombra Bien, bien ¿Cuál es una baja? ¿Te destines? Hacen lo suyo Mad atraen La cámara Viva chica Javier Viva Más El